La verdad que estoy muy contenta de poder estar en otro microciclo con todas las jugadoras y compañeras entrenando fuerte y sabemos que lo que nos viene va a ser algo difícil y algo que tenemos que enfrentar de la mejor manera y para esto son estos entrenamientos para prepararnos e ir de la mejor manera. Eso es lo fundamental, la continuidad, que sigamos entrenando, que todas las semanas tengamos microciclos nuevos, que los entrenamientos sean diferentes, que aprendamos nuevas cosas y hasta ahora se está dando de esta manera. Entonces creo que vamos en un buen camino y esperemos que las cosas nos salgan de la mejor manera. Para mí es un buen mix, es un buen combo porque como usted lo dijo, hay jugadoras de experiencia, hay jugadoras que son su primera vez llamadas a selección o jóvenes también y eso es lo que necesitamos, gente joven, gente nueva, gente que venga a aportar distintas cosas. Las de experiencia obviamente eso es lo que prevalece, ¿verdad? Y en las competiciones así necesitamos un poco de todo, de la juventud y de gente que ya tenga esa experiencia, ese roce a nivel internacional. Dejar todo por Guate, ¿verdad? Aportar mis capacidades, lo que yo he aprendido con el tiempo, dejar mi experiencia. Y siempre que me pongo la camisola de Guate, lo dejo todo, ¿verdad? Sudar la camisola y creo que el compromiso, así como el mío de todas, es sacar adelante el fútbol femenino y poner el nombre de Guate en alto, que ya hemos visto que sí se puede en los distintos deportes. Entonces creo que nosotras no nos vamos a quedar atrás y vamos a demostrar que el fútbol femenino está creciendo y que vamos por un buen camino. A las jugadoras que vienen de abajo, que están empezando, que quieren empezar, que sigan, que luchen, que sigan trabajando, que sean disciplinadas más que todos responsables en el fútbol, porque de eso se trata, ¿verdad? De hacer sacrificios y creo que entre más jugadoras tengamos y más mujeres jugando al fútbol, es mucho más beneficioso para nosotras el poder tener de dónde escoger las diferentes jugadoras.